Al hablar de argumentos y parámetros en programación funcional, a veces se confunde su definición o se interpretan ambos como sinónimos, pero no hay que confundirlos. Un parámetro es el nombre de una variable, en la declaración de una función, en la cabecera de la función, y un argumento es el valor actual del parámetro, que se le pasa a la función cuando la llamamos, es decir, el parámetro es el nombre de la variable y el argumento su valor. O dicho de otro modo, la variable es el valor, lo que el parámetro es el argumento. Los nombres técnicos, parámetro y argumento se utilizan solo en funciones, para el resto de código se conocen como variable y valor. Existen dos tipos de parámetros en Python, los llamados args y los llamados qargs, k-w-args. Los primeros que veremos son los parámetros args, los conocidos como lista de parámetros, y es que funcionan casi como una lista, ya que en realidad es una tupla. Los parámetros args se declaran en la cabecera de la función con el nombre que queramos separados por comas. En este ejemplo los he llamado arg1, arg2, arg3, que se van a pasar para ser imprimidos por consola, en una línea cada uno. Al llamar a la función, se pedirán tantos argumentos como hayamos declarado de manera obligatoria, tres en nuestro ejemplo. Como estamos trabajando con Python, da igual que tipo de datos se pasen. En nuestro ejemplo le he pasado un string, un número y un listado, y como estoy llamando a la función inmediatamente, se imprimirá por consola. Es importante respetar el orden definido, ya que se pasa como si fueran una tupla, se empaquetan al llamar a la función y se desempaquetan para ser utilizados por la función. Es decir, el argumento que se pasa en la posición 0, vendrá en el parámetro que ocupa la posición 0, el que ocupa la posición 1, pues en el parámetro que ocupa la posición 1, y así con el resto. Existe la posibilidad de poder cambiar el orden de los argumentos, y es si le anteponemos como clave el nombre del parámetro, declarado en la cabecera de la función al argumento. Y para acabar con args, y porque lo verás mucho en la documentación de Python, ya que es una manera cómoda de no limitar los argumentos que sean indeterminados, es escribir un único parámetro en la cabecera de la función, con un asterisco delante. Esto significará que ese parámetro es una tupla, y como tupla se podrá recorrer en un for, además que es la única manera de poder abarcar indeterminados parámetros pasados. Esta manera sirve para crear código flexible, que acepta cualquier cantidad de argumentos en una función. Sin embargo, dificulta el uso de las funciones con los IDE, al no ofrecer ayudas, y complica la lectura del código. Por otro lado, tenemos los parámetros quarks, que son conocidos como los parámetros por defecto. Quarks se escriben siempre después de los args, si los hay. Los quarks se llaman parámetros por defecto, pues con ellos se puede definir un valor por defecto, y por tanto no es obligatorio que en la llamada de la función se utilicen todos los parámetros, es decir, quarks son opcionales. Si se le pasa un argumento, se utilizará el valor por defecto. He modificado el ejemplo para que el primer parámetro, que he llamado quarks1, si no le llega nada, añada por defecto un string con un guión. En el segundo parámetro, que he llamado quarks2, si no recibe nada, pues que ponga un 0 por defecto, y el quarks3, si no le llega nada, que ponga un non por defecto. Los valores por defecto, se recomienda encarecidamente poner valores simples, string, números, non, y aunque lo permita Python, no hay que poner ni listados, ni diccionarios, ni otros conjuntos complejos, ya que al ser valores mutables, se podrían modificar en cada ejecución de la función. Si se quiere poner un valor mutable, mejor poner un non. Para llamar a esta función, se podría sin ningún argumento, por tanto, todos sus parámetros tomarán el valor por defecto que tienen predefinidos. Es una buena práctica definir quarks como clave y valor, para diferenciarlos fácilmente de los args, aunque tanto quarks como args pueden definirse como argumentos clave y valor, o como argumentos posicionales. Para nuestro ejemplo, he definido quark1 igual a texto, para pasarle el parámetro quark1 el valor texto. El resto de parámetros, como no están definidos, tomarán el valor por defecto. Aunque he utilizado para el ejemplo quark1, podría haber utilizado quark2 o quark3 de manera individual. Como utilizamos para los argumentos clave y valor, no es necesario respetar el orden definido en la cabecera de la función. En este nuevo ejemplo, he utilizado dos argumentos aleatorios de tres. Le he pasado los valores a quark2 y quark1, aunque valdría cualquier combinación con quark1, quark2 o quark3. Y si completamos argumentos en todos los parámetros, entonces no se usará ningún valor por defecto. Como nota, esto es lo que se suele llamar sobrecarga de métodos en otros lenguajes de programación, que no permiten valores por defecto. Es decir, para este ejemplo es como si tuviéramos escritas tantas funciones como combinaciones existen de entrada de argumentos, para un argumento, dos argumentos, tres argumentos y cero argumentos. Y con quark también se permite el modo posicional, sin definir clave en el argumento de la llamada a la función, donde la posición cero del argumento corresponde con la posición cero del parámetro y así con todos. Si faltan posiciones, el resto de parámetros tomarán el valor por defecto. Args actuaba como tupla y quarks como diccionario. Si escribimos como parámetro dos asteriscos y un nombre de parámetro, estaremos tomando indefinidos parámetros quarks. Aunque en este caso perdemos la cualidad de los valores por defecto, ganamos la flexibilidad. Como es un diccionario, con el método ítems podremos obtener la vista de ítems y recorrer todas las claves y valores del diccionario. Hago un resumen rápido de todo lo que hemos visto sobre los parámetros, que tampoco es tanto aunque lo parezca y encima casi todo se utiliza igual. Primero los parámetros de la declaración de una función pueden ser o un listado de parámetros, los args, o los parámetros por defecto, los quarks. También se pueden poner primero el listado de parámetros seguido de los parámetros por defecto. Si queremos utilizar los asteriscos en la cabecera de la función para tener parámetros indefinidos, un asterisco devuelve una tupla de los args y dos asteriscos devuelve un diccionario con los quarks. Si se quieren utilizar los dos a la vez en una cabecera de la función, entonces primero escribiremos un asterisco con el nombre de la variable coma y dos asteriscos con el nombre de otra variable. En la llamada a la función, tanto los args como los quarks soportan los argumentos posicionales, ordenados o con clave y valor, permitiendo el desorden.